Con el gusto de saludarles a nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación, tenemos el gusto de darles la más cordial bienvenida a esta, a su casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y muy especialmente a este programa de charlas como parte del proyecto cultural Helicon, diseñado y dirigido por nuestro querido amigo don Alfonso Pérez Romo. El tema de hoy es un tema sumamente relevante en términos de que las compañeras van a desentrañar uno de los factores, una de las raíces que han dificultado propiciar el vivir en una sociedad más justa, más libre y más equitativo para todos los que la integramos. Nuestras compañeras desde el feminismo será visto con los ojos de una filóloga literata, la doctora Ilse, una socióloga, María Magdalena, una filósofa, la maestra Nayeli Gutiérrez. Quienes nos presentarán el tema Miradas críticas a la educación desde el feminismo. Voy a darles unas pequeñas semblanzas de nuestras compañeras. María Magdalena Aranda está por presentar su tesis como doctora en estudios socioculturales con el tema Hacerse gorda, una autoenografía feminista. La maestra María Magdalena es socióloga, como he dicho, feminista y gorda. Desde el 2006 se ha consolidado como profesora en educación media superior y superior. Ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil e institutos gubernamentales, realizando investigación e impartiendo talleres, conferencias y cursos avalados por diversas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, ha participado como ponente en diferentes congresos, también dentro de nuestro país, pero también fuera de él. Participa en la activación política desde la Academia Feminista. Tiene varios artículos ligados precisamente al trabajo de su tesis doctoral, con los nombres de Lonjas, Meneo, Autohenográfico, Devenir Gorda, Proceso de Identificaciones y Afectaciones, decía antes, y Un Cuerpo Propio. Gracias. También nos acompaña otra doctoranta en Arte y Cultura por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, la maestra Nayeli Gutiérrez Ruiz. Ella hizo su maestría con énfasis en la educación artística y gestión. Es licenciada en filosofía por nuestra universidad y especialista en Relaciones Culturales Internacionales por la Organización de Estados Iberoamericanos. Docente en nuestra universidad en el Departamento de Filosofía e integrante de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes. Además, forma parte de la Red Nacional de Capacitadores Culturales de la Secretaría de Cultura. Profesionalmente se ha especializado en la gestión cultural y en la elaboración de proyectos para el sector cultural. También ha participado en proyectos de cooperación cultural a nivel bilateral. El caso México-Chile, como consultora en la elaboración de proyectos con perspectiva de género. Ilse Díaz Márquez. Ilse, algunos de ustedes ya la han de conocer, es doctora en literatura en la línea de filología medieval por la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa, donde además, por su trabajo, recibió la medalla al mérito universitario. Es profesora del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus trabajos de investigación abarcan la literatura hispánica de los siglos XV y XVI, la poesía española contemporánea y las pedagogías críticas aplicadas a la enseñanza de la literatura. Como escritora, ha publicado poesía, narrativa, ensayo y textos académicos en diversas revistas, antologías y libros colectivos. Además, es autora de un libro que lleva por título De Minotauros y Mujeres que Duermen, publicado simultáneamente en México y España. Voy a leerles un pedacito de la presentación de este libro que dice De Minotauros y Mujeres para que lo consigan. De Minotauros y Mujeres que Duermen funde tintes de la mitología griega con aspectos de la sociedad actual, rompe con las cárceles temporales y espaciales, fluye con la libertad del agua inaugurando caminos impensados, con un lenguaje que hermana la musicalidad de las palabras con el concepto que encierra. Con ustedes, nuestras compañeras. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco mucho la invitación al doctor Pérez Romo. Agradezco que me haya invitado a moderar esta mesa que me parece es la tercera de este ciclo de diálogo que creo que es muy importante como espacio universitario, un espacio crítico en donde podamos entablar conversación. Le agradezco mucho también al maestro Arturo la presentación y bueno, también que haya leído esa pequeña síntesis de mi libro que yo no la tenía contemplada, pero se lo agradezco. Y bueno, por supuesto, quiero agradecer especialmente a mis compañeras, a la maestra Magdalena Aranda, a la maestra Nayeli Gutiérrez, que hayan aceptado participar en este diálogo que creo que va a ser muy interesante y yo, bueno, estoy emocionada de compartir el panel con ellas. Mi papel, bueno, se supone que es el de moderadora, pero voy a hacer una breve presentación del tema desde mi perspectiva para luego poder darles la palabra a ellas, que bueno, hablarán desde su propia experiencia y desde sus propias disciplinas. Y bueno, ustedes sí han venido a las mesas anteriores, que supongo que habrá quien haya venido a las dos primeras, saben que después se abre un espacio de conversación en donde ustedes pueden hacer preguntas, pueden también plantear dudas y nosotras pues nos pondremos en comunicación pues directamente para que haya un poco de debate. Bueno, creo que es el punto de partida, la naturaleza de estas mesas de diálogo. Yo quisiera empezar, bueno, recordando que la relación entre la educación y el feminismo pues es realmente muy vasta, ¿no? Podríamos hablar desde muchos lugares de esta relación entre educación y feminismo. Entendido el feminismo, bueno, no como una moda, no como algo que ahora está en boga, sino como un movimiento político de reivindicación de los derechos de las mujeres, de hecho un conjunto de movimientos muy diversos, con una larga trayectoria histórica, que han sido muy críticos en diferentes momentos con respecto al lugar que hemos ocupado las mujeres en contextos pues también muy diferentes. Y claro, el feminismo pues estamos creo en el entendido de que tiene que ser considerado de manera radical en los contextos educativos pues por la situación de violencia extrema que lamentablemente estamos viviendo en México en la actualidad. Ahora, bueno, como movimiento político, como movimiento de reivindicación de derechos, pues creo que es hasta cierto punto obvio, digamos, que el feminismo se iba a preocupar por la educación, por las instituciones educativas y la manera en que éstas también a lo largo del tiempo pues no han dejado de reproducir la violencia, los roles de género, como también juegan un papel muy importante en el aprendizaje de estos roles tradicionales. Vaya, el feminismo ha analizado también el tema del currículo oculto, de qué manera pues finalmente acudimos a las instituciones educativas para insertarnos en un sistema que es un sistema patriarcal. Y bueno, pues el feminismo ha pensado, ha reflexionado, los feminismos han reflexionado esto largamente y hay una gran cantidad de autoras, de teóricas, que han hablado del tema. Sin embargo, bueno, pues desde mi perspectiva no basta con pensar o con tratar de incorporar la teoría feminista o tratar de que nuestros programas y nuestros planes de estudio tengan más autoras o con simplemente hablar desde una perspectiva de género si no partimos de la construcción y de la praxis de una pedagogía feminista. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía feminista? Estamos hablando de una filosofía y de una práctica de la enseñanza y del aprendizaje que sea muy crítica justamente con la situación en la que se encuentran insertas las mujeres en sus diferentes contextos y por lo tanto también de las herramientas teóricas y prácticas es decir, de acción política finalmente que vamos a utilizar para llevar a cabo esas pedagogías feministas. Ahora, quisiera lanzar una pregunta que bueno, no creo que yo vaya a contestar nada más la dejo ahí como sobre la mesa. La pregunta es ¿por qué necesitamos pedagogías feministas en la universidad? ¿por qué pedagogías feministas en la educación superior? Bueno, para empezar, porque creo que sabemos, creo que esto ya es muy difícil de refutarse que la universidad históricamente pues ha sido una institución constituida patriarcalmente, ¿no? Esto significa que por un lado las relaciones que se dan en las universidades, estoy hablando aquí bueno, de la universidad como institución no solamente de esta universidad sino ahora en términos muy generales, están determinadas por unas estructuras de poder en las que los varones pues casi siempre están dominando, ¿no? Y en muchas ocasiones pues lo que sucede es que si las mujeres acceden a estos puestos de poder o a estos puestos de decisión reproducen también estos mismos esquemas de dominio masculino esto implica claro que los varones a lo largo de la historia pues han sido mucho más reconocidos por su trabajo académico que nosotras las mujeres, ¿no? Y que en muchas ocasiones si queremos acceder a ese reconocimiento pues nos vemos obligadas a entrar en esas mismas dinámicas y esto genera pues una gran cantidad de violencias entre ellas por supuesto está el tema del acoso que últimamente ha sido pues muy expuesto por las estudiantes en las universidades mexicanas y que no deja de ser una deuda pendiente de nuestras universidades este resolver o al menos admitir este tema esto también tiene una serie de consecuencias epistemológicas ¿no? porque el paso que tenemos por la universidad suele digo quiero creer que cada vez menos porque hay hay profesoras como Magda como Nayeli hay muchas muchas profesoras en muchos lugares del mundo en todas las universidades enfrentándose a esto y proponiendo estas pedagogías desde sus espacios pero ciertamente todavía nuestro paso por la universidad está marcado por por un aprendizaje en el que lo que se nos pide es que digamos tenemos tenemos que aprender a hablar como los hombres tenemos que aprender a hablar como los autores como los hombres bueno para para profundizar esta idea o para especificarla como hombres blancos europeos de unos cinco países que escribieron a lo mejor su obra hace doscientos años pero ni siquiera como hombres no sé de África o como hombres de América Latina ya ni siquiera eso bueno es muy claro creo que sobre todo en las carreras de ciencias sociales y de humanidades y de artes que todavía nos enfrentamos a esta epistemología sumamente masculinizada y bueno también estaría bueno hay otros temas en los que también podríamos profundizar ahora no me extendería en eso pero si me gustaría mencionar que otra de las violencias que existe en la universidad pública actual en las universidades públicas y que sigue pues profundizando estas desigualdades y estas brechas de género es el tema de la precarización laboral y de la precarización académica porque los profesores pues cada vez estamos y las profesoras por supuesto estamos cada vez más sometidos a ciertas determinaciones institucionales que permiten pues que el pensamiento crítico no se desarrolle como sería deseable por lo tanto bueno pues es necesario que los los y las estudiantes también los estudiantes se formen y accedan a una crítica radical de estos modos patriarcales del saber por eso necesitamos pedagogías feministas y bueno para para ir localizando esto y ya pasarle la palabra a las maestras me gustaría mencionar dos referentes que para mí son muy importantes cuando hablamos de pedagogías feministas porque para mí no es posible pensar ni llevar a la práctica por supuesto una u otra pedagogía feminista si no es enlazada a las pedagogías críticas por un lado y por otra parte a una posición antirracista y anticolonialista entonces de ahí vienen mis dos referentes los dos referentes de los cuales les quiero hablar el primero y me da mucho gusto que aquí esté Elizabeth que es mi mi tutorada de maestría porque está trabajando con textos de esta autora mi primer referente es Bell Hooks Bell Hooks una pensadora afroamericana feminista negra radical cuyo trabajo bueno ella falleció hace unos meses cuyo trabajo ha sido fundamental en el tema de las pedagogías feministas ella las pensó y desarrolló una teoría que finalmente va enfocada pues a llevarse a la práctica como lo debe ser cuando pensamos cualquier tipo de pedagogía crítica ella tiene tres puntos de partida principales bueno al menos ella así lo 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 indica habla de su experiencia como estudiante siendo niña en la en la escuela segregada es decir en la escuela donde solamente podía asistir la gente negra donde ella tuvo pues una una formación dice revolucionaria porque las maestras lo que enseñaban era a enfrentarse al racismo no a enfrentarse a ese racismo estructural tan fuerte y dice que fue su mejor experiencia en la escuela porque después cuando empieza a darse en mayor grado la integración y entonces se habla de escuelas no segregadas y ella va a una escuela donde no nada más hay niños y niñas afro sino también este pues blancos y bueno digamos de otros orígenes raciales pues dice que la escuela cambia por completo para empezar porque hay dinámicas racistas muy fuertes y después porque los profesores no están interesados ahí en darles un punto de vista crítico acerca del lugar que ellos ocupan en el mundo y dice que a partir de ahí su experiencia escolar pues es más o menos igual no hasta que llega a la universidad y en la universidad pues tampoco es que cambien las cosas dice bueno yo tenía profesoras feministas que hablaban de estudios de género y hablaban de de historia de las mujeres o de estudios de las mujeres pero la verdad es que por ejemplo con las estudiantes negras pues había siempre una última barrera porque ellas no querían entrar al tema de la crítica al racismo de manera que pues tampoco es que que las que las clases se volvieran un verdadero espacio de discusión y de debate y de reflexión en temas que para cierta parte del alumnado femenino pues era fundamental y ella empieza a pensar bueno porque las clases son tan aburridas en la universidad no debe haber una manera de hacer las clases más divertidas y ahí es cuando se topa con su segundo referente que es Paulo Freire el gran pedagogo crítico Paulo Freire bueno pues recordemos que desarrolla una propuesta pedagógica para los oprimidos es decir para aquellos que están excluidos en más de un sentido de pues del sistema digamos y Paulo Freire lo que pretende con su propuesta pedagógica es que que esos oprimidos tomen conciencia de su situación de opresión que sepan cuál es su lugar en el mundo su lugar histórico su lugar también de clase su lugar social y que a partir de ahí generen estrategias para transformar su situación bueno es sumamente interesante la propuesta pedagógica de Paulo Freire y de autores que están en esa misma línea ha generado muchísima muchísimas tantos movimientos políticos como 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 praxis educativa y Bell Hooks va a retomar justamente la pedagogía crítica de Freire una pedagogía situada una pedagogía que que está pensada para 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 empoderar a los sujetos finalmente y la va a llevar hacia su tercer referente que es el del feminismo negro radical entonces ella pues comienza por hacer esta crítica que les decía de bueno las clases el espacio del aula es aburrido no es al final más bien un lugar de castigo y de confinamiento lo que Paulo Freire llamaría la educación bancaria no tienes que aprender texto de memoria tienes que saber esta lista de autores occidentales porque si no pues no pasaste por la universidad y ella dice además cuando se habla de las mujeres en los programas de estudios de género por ejemplo se da por sentado que el conocimiento que se ofrece a las estudiantes es suficiente para que les vaya mejor académicamente o incluso para que les vaya mejor fuera de la universidad y ella dice bueno es que no basta con este conocimiento con poder repetir lo que dijeron los autores necesitamos una crítica necesitamos herramientas de crítica que sean más radicales y también necesitamos recuperar el placer de enseñar el placer de la enseñanza como un acto de resistencia hay una frase que dice Bell Hooks que me gusta mucho dice el aula sigue siendo el espacio de posibilidad más radical del mundo universitario entonces ella está pensando la enseñanza como un acto fundamentalmente político la educación entendida desde aquí desde una pedagogía feminista antirracista pues también nos permitiría resistir a las estrategias de colonización y el otro referente y ya voy terminando es bueno es el trabajo de dos autoras el trabajo conjunto de dos autoras que son Chandra Mohanti una autora de la India y Jackie Alexander una pensadora afro-caribeña de Trinidad y Tobago que bueno también han sido sumamente agudas al señalar como en el momento en que en la universidad se institucionalizan los estudios de género y los estudios de la mujer bueno pues sí hay más autoras en los programas sí se habla de teoría feminista sí también se digamos se aceptan ciertas problemáticas de género pero finalmente y bueno pensemos que tanto Bell Hooks como Chandra Mohanti como Jackie Alexander están hablando como mujeres que bueno sí su trabajo lo están haciendo desde los Estados Unidos pero provienen de de lo que llamaríamos los UREs globales o el tercer mundo vaya este no vienen su origen no es la metrópoli no son los grandes centros del conocimiento ellas llegan a insertarse ahí pero admiten que este tipo de estudios incluso cuando haya mujeres de color mujeres racializadas dentro de los departamentos de estudios de las mujeres o de estudios de género no se está desafiando la hegemonía occidental en la academia la concepción que se tiene sobre el género sigue siendo muy estrecha sigue homogeneizando sigue diciendo que todas las mujeres estamos en la misma situación jerarquiza los procesos este sociales en los que las mujeres se insertan y finalmente se habla del feminismo pues desde vamos a decir desde el de libre mercado algo que se convierte pues tal en un elemento de consumo en una moda y que pierde todo su potencial crítico y ellas señalan la necesidad absoluta de que abandonemos estas creencias de que el conocimiento es propiedad de las élites y que también es necesaria dicen hacer genealogías de las mujeres solamente de esa manera nos podemos comprometer intelectualmente con bueno las mujeres que no pertenecen a estas élites necesitamos saber cuál es su lugar en el mundo cuál es nuestro lugar en el mundo saber de dónde venimos y bueno a mí esto me suena a un concepto que que he escuchado y que me parece muy interesante que es el del contextualismo radical necesitamos contextualizar radicalmente el lugar del mundo en el que ocupamos para entenderlo y a partir de ahí pues pasar a la práctica política porque nuestro conocimiento el conocimiento que generamos dentro de la universidad necesariamente se tiene que vincular con la comunidad o sea tenemos que salir ya también de los espacios cómodos de la academia y y y vincularnos con las comunidades sobre todo con aquellas comunidades que no que no tienen acceso a al mundo académico al mundo de del conocimiento bueno eso es lo que yo quería decir para para abrir creo que le puedo pasar la palabra a Magda para que nos comparta su perspectiva bueno pues buenos días creo que todavía son días verdad sí buenos días muchas gracias por esta introducción y también gracias por la invitación cuando Ilse me comentó sobre esta mesa de diálogo pues me emocioné porque independientemente de toda la trayectoria o de todo este tiempo que me he proclamado feminista creo que es la primera vez que me invitan a un evento con estas características entonces mucho gusto tengo mucho gusto de estar aquí y de poder intercambiar pues mis ideas y experiencias con ustedes entonces lo que yo traigo preparado en un primer momento es algo muy cortito que tiene que ver más bien con cuestiones de orden metodológico y que son como más bien preliminares para abrir la discusión para abrir el diálogo lo que traigo aquí preparado tiene que ver con mi experiencia y pues bueno creo que a medida de que comencemos a charlar podemos ir profundizando en algunas de las cuestiones que traigo aquí muy puntuales entonces me voy a permitir leer no me voy a tardar se los prometo pues bueno a lo largo de toda la historia del movimiento feminista volver a pensar cuestionar y escuchar las condiciones individuales las preocupaciones personales de las mujeres ha sido indispensable para empujar su propio desarrollo teórico de ahí que esta propuesta de charlar entre profesoras feministas sobre sus experiencias en este foro universitario me pareció además de novedoso necesario considero que una de las herramientas más efectivas del feminismo es su memoria me alegra que estemos aquí compartiendo las nuestras como profesoras feministas nuestra palabra se traduce en ideas estas en conocimientos luego en acciones hablar nos protege nos permite sobrevivir en este sistema que aún no aprecia totalmente la trascendencia de los aportes de las mujeres mi práctica profesional como docente e investigadora sociocultural sería otra completamente sin el aprendizaje del feminismo durante mi formación académica sin que hubiera visto en este campo de conocimientos y saberes la posibilidad de estudiar comprender e interpretar el mundo conocí el feminismo antes de ser profesora lo aprendí como parte del currículo mientras estudiaba la licenciatura en sociología atesoro la sensación de poder y pertenencia que experimenté la primera vez que leí un texto feminista se titulaba titula el género de Marcela Lagarde en 1996 lectura ahora básica pero que en su momento estaba recién publicada pensaba que finalmente encontraba un cuerpo teórico que podía explicar muchas de las obras con las que crecí y me negaba a aceptar que eran normales me refiero a la violencia de género que las mujeres intuimos desde muy pequeñitas esas diferencias injustas en el trato y jerarquía social pero que nos tardamos en nombrar leer en la licenciatura de sociología es parte de la formación la diferencia de esta y todas las demás lecturas fue que para discutirla en esta ocasión tenía una interlocutora que podía entender lo que estaba experimentando por tanto todos los cuestionamientos y emociones que me detonó hubo quien los encauzara y me animara a profundizarlos es decir tuve una maestra feminista Consuelo Mesa cuando empecé a dar clases ya me proclamaba feminista y continuaba aprendiendo fueron años difíciles porque prevalecía fuertemente la idea errónea de que el feminismo lo pregonábamos mujeres enojadas con los hombres o que queríamos ser como ellos perdí la cuenta de las veces que he sido maltratada disminuida tergiversada por exponer no solo mis ideas sino quien soy de mis primeras experiencias siendo profesora recuerdo aquella en que llegando al salón a impartir la clase vi pegado en el pizarrón un cartón con un dibujo mío fiel a mi figura y realizado con cierta destreza debo decir estaba toda yo dentro del famoso símbolo de prohibido y tenía el encabezado maestra feminista y debajo del dibujo la leyenda no hacerle caso por supuesto me sentí mal me quedé me quedé de espaldas al grupo porque estaba silencioso esperando mi reacción miraba el cartón sin saber qué hacer a ti me a despegarlo me volví al grupo y les dije que me había gustado mucho que el artista tenía cierto talento y que lo guardaría como prueba de su aprecio grupal por mí me dispuse a dar la clase conteniendo mis emociones batallé para hacerme de su respeto no sé si lo logré pero recuerdo que a medida que avanzaron en su formación su trato hacia mí se modificó por uno mucho más amable y afectuoso ser profesora feminista ha sido tan doloroso como redentor es un proceso de constantes e infinitos cuestionamientos choques de ideas y creencias de renuncias y tomas de decisiones un camino en el que si se entra se sabe de antemano que lo que toca es plantar la semilla de la crítica cuidarla para que crezca pero difícilmente se podrá gozar entero de los frutos me gusta pensar que cuido de las mentes de mis compañeros estudiantes acepto que también me satisface encontrarme con algunas alumnas que ahora son colegas y que participan o activan políticamente desde los feminismos me alegra que cada vez seamos más para mí ha sido una redención el poder enseñar siendo que hay muchas formas de ser mujer que cada una de las renuncias es una conquista de mi cuerpo y de mi mente y que cada una de mis prácticas pedagógicas está atravesada por mi visión feminista sobre la educación formal considero que no es un lujo es una necesidad para mí ha sido vital viniendo de una colonia popular haber tenido la oportunidad de cursar la universidad veo también que para algunos de mis estudiantes es así la educación formal o no ha sido el lugar que permite alentar nuestras esperanzas para sobrevivir e intentar modificar lo que no nos gusta de las relaciones y estructuras sociocultural en que vivimos con bell hooks y recordé la misma cita creo que las aulas continúan siendo los espacios de posibilidad más radical del mundo de alguna manera a lo largo de mis años como profesora feminista he desarrollado una especie de activismo a través de la docencia para mí la enseñanza es política y se enseña siendo bueno creo que estos son los puntos que me gustaría discutir luego con ustedes entonces creo que le paso la palabra a mi compañera gracias buenos días me da mucho gusto estar aquí y siempre es como un placer y muy emocionante este participar de los proyectos que se organizan gracias a la iniciativa del doctor Pérez Romo pero también reconocer como estos espacios donde el feminismo también nos ha unido con otras compañeras que a lo mejor nos ubicábamos o nos conocíamos de antes pero que hemos encontrado como pues en este afán de buscar otras formas otras pedagogías otras formas de educar de investigar y que nos hemos encontrado en los espacios y que después nos han abierto otros espacios entonces eso es muy emocionante para mí siempre lo que les voy a compartir el día de hoy también parte de mi experiencia pero de mi experiencia como investigadora ¿no? estoy haciendo un doctorado donde estoy rescatando ¿no? releyendo buscando las mujeres en las artes visuales en Aguascalientes y entonces he tenido una perspectiva feminista ¿no? y entonces un poco de mis reflexiones es ¿por qué he acudido al feminismo ¿no? y cómo el feminismo me ha abierto ¿no? como una perspectiva que no sólo me ha servido para pensar cómo reescribir cómo incluir a mujeres dentro de mi investigación sino también en los espacios académicos como docente como gestora y a veces ¿no? estas estrategias que no sólo sirven para lo académico sino también para nuestra vida cotidiana ¿no? qué podemos leer qué podemos ver qué podemos aprender ¿no? cuando salimos como de ese canon me voy a centrar en específico en lo que el feminismo y estas metodologías feministas han aportado hacia la crítica de la historia del arte ¿no? y cuáles son acciones tanto de académicas como de artistas feministas que nos ayudan a dar una relectura a la historia del arte y no sólo releerla sino también construir como un nuevo relato ¿no? un relato que ponga como su atención en la experiencia de las mujeres artistas ¿no? y que se construya el relato con ellas entonces bueno les voy a ir leyendo el documento que preparé para hoy y vamos a ir viendo como algunas imágenes y algunos puntos ¿sí? quiero comenzar esta reflexión recordando una cita de la historiadora de arte Griselda Pollock y aplicarla a nuestra experiencia o al menos a la mía ella quien estudió historia del arte al menos 40 años antes que yo señalaba que nunca en el curso de su carrera de arte se mencionó a una sola artista en mi experiencia y creo que de la experiencia de muchas compañeras que estudiaron contemporáneas a mí pues es desgraciadamente similar ¿no? carecemos de modelos de pasado de experiencia citando a Marían López Cano no hay mejor estrategia para privar de futuro que privar de pasado así es como se priva de identidad al grupo y se le da una identidad que no le pertenece borrando continuamente su propia experiencia convirtiéndole en un extranjero en su propio territorio hoy estamos escribiendo nuevos relatos ¿no? desde una geografía además propia no sólo desde la investigación que se hace ¿no? no sólo desde mi investigación sino también desde la práctica de muchas compañeras artistas de investigadoras de académicas que han puesto en sus empeños este objetivo y que nos permite colectivamente reescribir un relato afortunadamente las personas que se han empeñado en la tarea de construir conceptos analizar estructuras sumergirse y rescatar historias de vida borradas o olvidadas están haciendo un gran trabajo no sólo para la historia de las mujeres sino para el saber en general y la historia del conocimiento y de las formas artísticas en este momento me gustaría hacer algunos apuntes de cómo entiendo la investigación feminista y cómo se relaciona con la educación pero no pensar sólo en la educación como estos espacios del aula exclusivos de formación académica sino en la educación artística la educación en los museos en centros culturales estos mismos espacios que en el diálogo nos forman pensar la educación desde este concepto un poco más amplio y más allá de lo académico y bueno y mucho más específico en el papel del museo que tiene nuestra sociedad como un espacio también de formación de formación de nuestra mirada y de formación y de construcción de identidades en mi experiencia las metodologías que derivan de una perspectiva feminista a menudo persiguen una fusión de la experiencia personal profesional política y de la experiencia vivida en síntesis hacer investigación feminista nos permite explorar valores alternativos de colaboración intuición y conexión por parte de grupos que piden igualdad en la esfera pública la socióloga Shulamit Reynars sugiere que las investigaciones feministas han creado de algún modo sus propios modos de hacer investigación a través de la concienciación la inauguración de la voz investigadora no autoritaria y la corriente de las narrativas al rechazar las metodologías existentes el feminismo crea metodologías que aunque plurales pueden compartir ciertas características que me parecen útiles para el análisis del arte y su educación y estas características que yo he ido como pues más que buscando encontrando en las epistemologías feministas son las que les comparto aquí hay un rechazo de la dicotomía de subjetivo objetivo y se reconoce la voz de la investigadora rechaza la separación de los intereses personales y políticos se centra en aspectos previamente trivializados de las mujeres es autorreflexiva está orientada al cambio social comienza con la propia experiencia incorpora críticas contra el racismo el heterosexismo el androcentrismo y se preocupa por la estereotipación la objetificación los prejuicios en relación al género la raza la edad la capacidad del nivel educativo la orientación sexual la clase la procedencia étnica y otros tipos de diferencias humanas es decir no sólo le interesan las diferencias de de género y bueno privilegia esto me parece muy importante cuando pensamos específicamente en este en la educación no pero también cuando hacemos investigación que siempre es con la comunidad no entonces es privilegiar la conversación en lugar de o a hablar en lugar de no o sea la investigación son también espacios de diálogos por eso romper un poco con esa voz autoritaria que del investigador como aquel que tiene como un tipo de verdad objetiva no y construir un conocimiento en un espacio de diálogo no que se hace en la conversación y bueno tienden a ser investigaciones más cualitativas aunque actualmente también es interesante como revisar todo lo que surge a partir del análisis del feminismo de datos no pensar también en estas cuestiones cuantitativas como la estadística no como se pueden pensar desde un análisis feminista y bueno pasamos a la diapositiva siguiente bueno aquí les quería compartir no a Mónica Mayer que es una artista feminista mexicana y a mí me parece que ella dice que es feminista como feminista de campo me parece que es la palabra que utiliza y ella dice pues que se formó como feminista pues así no silvestre feminista silvestre no o sea que toda su formación como feminista pues no se dio desde la academia no sino que se dio en la lucha en los colectivos y como ella fue resolviendo problemas que se enfrentaba en específico como mujer artista entonces bueno siempre me ha parecido como así un ejemplo de lo que también la investigación feminista nos permite que debemos recordar que ella hace dos tipos de conferencias que son siempre performáticas y entonces ella va a espacios académicos con investigadoras que tienen como esta formación académica y entonces ella dice yo estoy como alejada de esa parte pero me pongo un mandil que es su acto performático que dice soy fuente primaria de mi archivo y de mi experiencia y de mi voz surge el conocimiento que hay en México y hay que reconocérselo el conocimiento que tenemos sobre el arte feminista desde los años setentas entonces bueno siempre me gusta mucho esa idea de considerar esta experiencia que tenemos las mujeres como fuentes primarias porque no están estas experiencias en los libros de historia del arte porque no podemos acudir a una biblioteca porque para recuperar cierta historia tenemos que ir a la casa de las artistas a su estudio a su archivo y bueno no sólo también en esta cuestión de ser fuente primaria sino que también el arte feminista nos ha dado como otro tipo de estrategias para exponer problemáticas también de mujeres en nuestra sociedad y este es si lo ven a la izquierda bueno es muy conocido el tendedero el tendedero que surge como una forma de exponer estas problemáticas de acoso que hay pero de una instalación artística que se hizo en museo Mónica Mayer ha creado como toda una metodología donde te dice por ejemplo si ustedes quieren una vez lo hicimos ya acá en Aguascalientes te manda como todas las instrucciones metodológicas que hay que seguir para proteger a las personas que van a denunciar a través de este tendedero para generar estadísticas para poder usar sus voces sin ponerlas en riesgo ¿no? entonces no solo desde la investigación feminista sino también desde la práctica feminista ¿no? podemos encontrar como este otro tipo de estrategias que se salga de un discurso hegemónico y que nos ayude a visibilizar las investigadoras feministas entonces hacemos un ejercicio de recuperación de la historia de una recuperación constante de memoria construyendo una y otra vez referentes genealogías decantando modelos y compañeras considero que desde estas metodologías se realiza un aporte crucial a la concepción de la historia del arte a sus contenidos a sus metodologías a la forma en que la enseñamos y ello ha influido también en otros colectivos que se han sentido igualmente invisibilizados por estas narrativas los museos como lugares de ausencia de memoria femenina bueno aquí estamos viendo una imagen de guerrilla que es un póster que hace este colectivo que siempre se ha cuestionado sobre cómo deben de estar las mujeres para entrar a un museo y en este póster específico habla de cuántas mujeres están cuántas artistas en realidad están en las bodegas de los museos pero no en la obra permanente entonces como siempre ha sido como dar un paso y buscar el siguiente o sea buscar cuáles son todas estas formas de inclusión al principio en los ochentas guerrilla girls decía tiene como este póster que es muy conocido que habla de si las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en un museo haciendo referencia a que las mujeres solo están representadas como objetos eso es algo que ha cambiado los museos han aumentado la presencia de mujeres en sus colecciones pero extrañamente casi nunca están estas mujeres en las colecciones permanentes en lo que está mostrado al público y bueno la construcción de la memoria desde los diferentes espacios de acción no solo es vital desde un punto de vista individual sino social pues ancla y ofrece legitimación a nuestra existencia presente ancla en la medida que ofrece referencias de construcción subjetiva así como de construcción de teorías y fundamentos epistemológicos que por ya existir no precisan ser pensados de nuevo y en los que se anudan de algún modo una continuación con el trabajo la creación y el pensamiento de quienes nos precedieron el orden de género se plasma ineludiblemente en contenidos presentes en las salas de los museos ya sea por la inclusión de ciertos discursos o por la omisión de otros se concreten imágenes símbolos y guiones estos son comunicados en un contexto considerado de gran valía y legitimidad además se plantean con contenidos centrales de la historia nacional y de la memoria que custodian y que se pretende que la gente que los visita los reconozca y asuma por ejemplo en un museo arqueológico que da primacía a la producción de objetos de caza o destrucción frente a los instrumentos y objetos que garantizan la subsistencia y la preservación de la vida en su discurso museístico da cuenta ya de una visión jerárquica de las actividades humanas con este ejemplo lo que quiero decir es que justo pensar desde el feminismo a los museos no se trata solo de incluir a más mujeres se trata de quizá mostrar cuáles son los roles cuál era la presencia de las mujeres en ciertas no solo colecciones sino en los museos de historia natural que a lo mejor se están produciendo como ausentes hay muchos estudios sobre aplicar esta perspectiva de género a museos de arqueología no a museos de historia natural y también bueno el museo reina sofía es un gran ejemplo donde no se trata de cambiar la colección que se tiene sino que tiene un una guía que es una guía feminista y que en el recorrido del museo te va hablando cómo puedes ver desde una perspectiva de género lo que se está mostrando en su colección o sea tampoco se trata como de destruir y de quitar y de sacar de los museos eso sino de formar una mirada que esté viendo que ahí hay un sesgo y de que con esa mirada formemos yo lo pensaría desde mi formación a los futuros personas que van a escribir historia del arte o crítica de arte o que van a hacer gestión que se pueda reconocer que hay esos sesgos bueno una pregunta entonces también que es importante no sólo hacia las instituciones museísticas sino pensar cómo son las instituciones culturales en específico en Aguascalientes o en el caso de México y países de Latinoamérica muchas veces cuando encontramos estos trabajos feministas sobre las mujeres artistas en España en Holanda están hablando de cuántos centavos gana una mujer artista en una galería a diferencia de cuántos dólares gana un hombre y entonces te dicen puedes generar estos indicadores puedes hacer estas estadísticas cuando uno lo está haciendo ese estudio en Aguascalientes o en México o sea no estás pensando no puedes incluir las galerías comerciales también hay que pensar que estamos desde o sea desde dónde lo estamos estudiando y esa es otra perspectiva que da también el feminismo o sea asumir mi yo geográfico y entonces no intentar imponer metodologías que no tienen que ver con el problema sino más bien el mismo problema que son problemas al final de las mujeres son problemas de las personas nos vaya dictando cuál es esta metodología y esta estrategia que tenemos que tener y entonces preguntarnos nuevamente desde mi yo geográfico quién y cómo se decide cuáles son estas obras que están en los museos cuántas son en cambio las obras producidas por mujeres artistas que expresan otras visiones alternativas y positivas del género femenino que permanecen ocultas en las bodegas de colecciones privadas o incluso las colecciones de grandes museos hay que tener en cuenta que los museos juegan un papel de visibilidad en el que de cara al público general lo que no cuentan parece no existir se produce como ausente diría de Sousa en los últimos tiempos se ha podido comprobar cómo se ha producido un aumento de la visibilidad del ámbito femenino pero esta inclusión ha tenido lugar sobre todo en exposiciones temporales ¿no? un hecho que se debe a que precisamente por su limitación en el tiempo sean cuáles sean las causas no se profundice en la creación de las mujeres en exposiciones permanentes entonces hay distintos problemas ¿no? que se van generando en un mismo espacio en este contexto en específico las herramientas que nos brinda la epistemología feminista y la teoría crítica de la historia del arte en relación a las colecciones y servicios educativos de los museos han funcionado poniendo a nuestra disposición estrategias que se han desarrollado tanto en el ámbito de la escritura y de la crítica como en el ámbito de la educación artística y los museos básicamente yo he identificado como tres estrategias que no son secuenciales ¿no? que no es primero una y luego otra sino como que son estrategias acumulativas ¿no? y que siguen siendo todas necesarias y pertinentes ¿podemos pasar a la otra diapositiva? bueno primero se consideró de forma simultánea la eclosión de investigaciones históricas acerca de mujeres olvidadas en la historia del arte y la creación así como se generaron programas de investigación que analizaban las circunstancias sociales que llevaron a una menor participación de las mujeres en el ámbito del arte y la creación en este punto podemos recordar obras clásicas como All Mistresses de Griselda Pollock Monuments and Maidens de Marina Warner Gender and Genius de Battersby el compendio de Whitney Chadwick Mujeres, Arte y Sociedad la obra ¿no? ya icónica de Linda Noshly Women, Art and Power y bueno obras en España como la de Estrella Diego las mujeres en el arte español del siglo XIX tenemos a Patricia Mayallo con historias de mujeres historias del arte Mónica Mayer con este su archiva más recientes Julia Antivilo ¿no? que estudia como arte feminista en México y Andrea Junta ¿no? en todas ellas se analizan las causas de la poca participación así como que se van entreviendo como algunas artistas que no estaban consideradas no solo en la investigación sino también en las exposiciones estas se muestran estas mujeres que habían sido relegadas a las bodegas invisibilizadas y entonces se sacan y se muestran este a pesar de todos los aspectos que podrían ¿no? impedir que estuvieran ahí en 1976 Linda Noshly hace justo esta exposición vamos a la siguiente ¿no? de donde se muestran mujeres artistas ¿no? desde 1550 hasta 1950 ¿no? son mujeres artistas de diversas épocas desde el renacimiento el barroco van del siglo 19 al siglo 20 y bueno y casi en ningún caso estas mujeres estaban incluidas en la historia del arte y en caso de que estuvieran incluidas siempre era como de forma muy breve esto también comienza un proceso dentro del ámbito educativo y docente ¿no? porque Noshly era profesora de historia del arte e impulsó toda una generación de historiadoras del arte feminista que comienzan a desarrollar una metodología para ir visibilizando escribiendo y difundiendo el trabajo de mujeres artistas y también viendo cómo impacta en las narrativas de la historia del arte aquí es importante mencionar esto el hecho de que sean historiadoras del arte feministas o sea que sean feministas que hacen historia del arte no quiere decir que todas las artistas que se van incluyendo son artistas feministas ¿no? entonces como que a veces queda ahí como una idea de que solo se historia a las feministas pero no o sea es a las mujeres ¿no? en general en México bueno tenemos estrategias parecidas de visibilización ¿no? una de ellas es el MUMA el museo de mujeres artistas que se fundó en 2008 este museo fundado por Lucero González recibió un premio ¿no? de la organización feminista semillas que apoya a colectivos productivos de mujeres artistas formó un consejo y ha persistido desde entonces y ha tenido una presencia pero es en línea es un museo digital ¿no? justo por la difícil este la dificultad que hay de presentar estos trabajos ¿no? desde su fundación se han realizado más de 50 exposiciones en línea más o menos tres o cuatro por año y bueno tienen como una maravilla de soporte electrónico ¿no? donde todas esas exposiciones siguen estando ¿no? y que nosotras como académicas como docentes o como público en general podemos entrar a ellas también se han dado este a la tarea de tener como una galería de mujeres artistas donde viene el currículum de todas ellas ¿no? se tiene un archivo con sus obras y también una biblioteca ¿no? porque también hay algo que las feministas dicen que pasa en cuanto al fenómeno de las mujeres ¿no? que cada vez que se empieza parece que estamos empezando de cero justo porque no están estas genealogías tan a la mano ¿no? de una lucha que lleva como siglos ¿no? y de trabajo de académicas y de trabajo de artistas ¿no? que se ha hecho pues desde ya hace mucho tiempo entonces hacen falta como estos espacios ¿no? este para romper con este fenómeno cíclico ¿no? que de repente parece que no hay escrito que no hay estudios ¿no? pero los materiales ya existen y pues es un lugar el museo yo creo de las mujeres artistas en México es un lugar al que tenemos que acudir para empezar a construir siempre es un trabajo así maravilloso que han hecho y bueno otra estrategia que han seguido las si estamos en la dos este que se ha seguido también desde la investigación feminista es la creación de nuevas lecturas a partir de la inclusión de estas mujeres artistas y a partir del manejo de la conciencia desde la perspectiva de género como una categoría de análisis ¿no? entonces se generan muchos trabajos que ponen en evidencia el carácter sesgado de la historia y de la crítica del arte entonces aquí podemos incluir por ejemplo a las pedagogías críticas de la historia del arte como la propuesta de Mira Shore que es artista y profesora de arte y tiene un ensayo que se llama en específico el linaje paterno ¿no? donde habla de cómo tenemos que transformar la educación y la escritura para transformar las implicaciones y la presencia de las mujeres artistas y abordarlos de otras formas en la historia del arte entre otras cosas señala que cuando se habla de una mujer artista por ejemplo en la historia del arte siempre se identifica su importancia en relación con los hombres artistas ¿no? a los que se aproxima su obra o de quienes heredó o quienes tuvieron influencia sobre ella pero que poco se rescate este linaje materno ¿no? esta genealogía de que quizá qué mujer ¿no? qué mujer artista tuvo influencia sobre su obra hay una frase muy conocida de Diego Rivera sobre Frida Kahlo que dice que Frida Kahlo es la pintora más pintor de México ¿no? justo haciendo como énfasis en este estereotipo de que esta creación artística que viene de un genio ¿no? es una característica que se identifica con lo masculino ¿no? entonces ese es como el linaje paterno pero este linaje paterno nos dice ella que sólo puede desmantelarse si existe una voluntad de todos los involucrados en el proceso de producción de arte ¿no? como crítica para crear otras narrativas es decir que hay que tener de nuevo cuidado ¿no? en cómo vamos a escribir y cómo vamos a hablar y bueno también ella tiene una reflexión sobre cuál es este papel o cuáles son estas diferencias ¿no? entre la educación para mujeres y para hombres que quieren ser artistas ¿no? ella dice la voy a citar así enseñar es tanto ubicarse uno mismo como ser ubicado por los alumnos en una posición de conocimiento y autoridad sin tomar en cuenta la edad o el grado de conocimiento o autoridad personal el papel del maestro confiere poder a este poder le sigue el abuso algunos de los abusos de autoridad con que me enfrenté como estudiante de arte y que he visto y he oído perpetuados hasta el día de hoy pueden agruparse bajo la categoría de abusos de género tanto por participar de improntas genéricas como por tener participantes y narrativas genéricas ¿no? y bueno esto me hace recordar podemos pasar a la siguiente este este cuadro esta obra de Sofani ¿no? de los miembros de la academia de la academia real donde se retrata a todos los miembros pero que también está ilustrando ahí el tabú del ¡ay! se pixeló muchísimo pero bueno están todos los miembros de la academia que son hombres ¿no? se está pintando un desnudo y por lo tanto no pueden participar de este cuadro no pueden estar ahí presentes ¿no? corpóreamente Angélica Kaufman y Mari Moser que son mujeres fundadoras de esta academia ¿no? y entonces solo aparecen como una referencia a través de sus retratos que están en la parte superior derecha ¿no? entonces ahí nos muestra también todas estas diferencias que había ¿no? en la educación no pintar el desnudo ¿no? que el genio fuera una característica masculina y que la mujer fuera como la musa ¿no? el arte como una actividad productiva y la mujer como una persona que se dedica a las actividades reproductivas y como todo esto iba imperando en las academias de arte y en la este y en su educación claro ¿no? Griselda Pollock en el libro Visión y Diferencia escribe un ensayo que llama Modernidad en los espacios de la femineidad que no es que no es solo incluir ¿no? los nombres sino preguntarnos ¿qué le pasaría a la historia del arte cuando incluimos a estas mujeres ¿no? ¿qué pasa con las definiciones del impresionismo si incluimos a estas mujeres ¿no? pensamos en este dice Griselda Pollock esto no quitaría que el impresionismo se siga definiendo desde la perspectiva del flaneo ¿no? de este paseante de este hombre que camina por las calles pero no con un rumbo ¿no? sino paseando y bueno si pensamos en las mujeres que hacen obras este impresionistas entonces sabríamos que este flaneo solo se refleja en los hombres perdón en las obras de los protagonistas masculinos ¿no? pero estas definiciones que hablan del artista y de la vida moderna como algo de espacios exteriores no se sustentan en las obras de artistas como Casado Morizot podemos pasar a la siguiente diapositiva ¿no? porque estas obras perdón estas obras que transcurren en espacios interiores y entonces no tienen este distanciamiento que se representa desde la mirada del flaneo ¿no? sino que representa mujeres en parte de su círculo cercano y aún dice que cuando observamos las obras de estas artistas realizadas en el exterior siempre hay una concepción distinta del espacio siempre hay algo entre la mujer y ese espacio abierto cuando estas mujeres están como en la calle siempre está la carreola el periódico la niña la mascota ¿no? o sea nunca está como paseando siempre hay algo que está habiendo ¿no? que está haciendo que es totalmente contrario al flaneo ¿no? y bueno entonces así podemos ver ¿no? también en esto nos ayuda a tener una perspectiva feminista ¿no? como la construcción del espacio en las obras y la proxémica ¿no? las relaciones entre las personas que están ahí representadas las relaciones entre los cuerpos y las distancias tanto visual como de en forma física forman parte de una estructura social de clase y de género ¿no? que nos hace pensar en cuáles son estos roles que se cumplían en Francia a finales del siglo XIX entonces aquí se combinan las herramientas de la historia social del arte y la nueva tendencia ¿no? de historia de arte con los estudios de género para desarrollar una metodología que nos permite mostrar qué pasa cuando se integran las obras de mujeres artistas a la historia del arte y bueno ya nada más como una última estrategia y que me ayuda como a concluir tendría que ser no sólo la crítica sino también cómo nos encontramos con contribuciones ¿no? este hacia una historia de la creación que no es dominadora que es inclusiva ¿no? donde se ponen en cuestión estos conceptos claves de la tradición occidental pero que también se presentan otros conceptos y formas de colaborar ¿no? la misma Mónica ah bueno perdón hablando de la proxémica se me pasó esta imagen que es de María Izquierdo ¿no? que también me parece como muy significativo es un el retrato de Belén pero donde está esta mujer que casi no cabe en el cuadro ¿no? que como que todos los elementos de su vida la dejan como un poco orillada la sacan ¿no? o sea podemos hacer lecturas de la de lo que dicen los críticos y la historia del arte pero también podemos hacer la lectura desde la obra y desde la iconografía ahora sí la siguiente y bueno estoy pensando ¿no? que no solo se trata de criticar sino porque muchas veces parece eso sino de todas las contribuciones que hacen las feministas y que nos pueden presentar otros conceptos y formas de colaborar ¿no? y también esta cuestión de que la construcción el arte las artistas ¿no? mujeres trabajan mucho más de forma colectiva que los hombres y entonces esto viene a romper totalmente con la idea de un solo genio individual ¿no? que teníamos este artista del romanticismo ¿no? en este sentido los archivos son un elemento fundamental ¿no? como herramienta para hacer una una perspectiva de género este tener una perspectiva del género de lo que se ha hecho en el arte ¿no? por ejemplo el archivo de María Izquierdo que está organizado en el Museo de Arte Moderno nos permite ver la importancia de la pintura de María Izquierdo pero también su importancia de la crítica y de lo que se escribió sobre ella ¿no? y también nos permite reconocer el sistema del arte que era contemporáneo donde ella habló en muchos periódicos de muchas mujeres artistas en México y en América Latina y también funcionó como una cumplió la función de una gestora cultural ¿no? escribió ensayos sobre la situación de las mujeres en el arte y también escribió archivos periodísticos por ejemplo donde protestaba con la censura que ella misma había recibido de la obra mural al que fue invitada a realizar en el ayuntamiento y que después convencieron Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros de que le cancelaran la comisión a María Izquierda ¿no? están ahí los bocetos de este mural y es importante por ejemplo en estos bocetos que sólo recuperamos porque se hizo una recuperación de sus archivos el papel que las mujeres iban a tener como en este mural entonces bueno los archivos son importantes y los archivos se reactivan de una forma colectiva actualmente ¿no? está el archivo de Carla Ripley está el archivo de Ana Victoria Jiménez ¿no? que todos estos han surgido de investigaciones de carácter feminista y que ahora nos ayudan a poder estar reconstruyendo esa historia de las mujeres en México y están específicamente este archivo es un proyecto de Mónica Mayer donde ella conjunta la obra de 76 artistas mexicanas ¿no? y que ella dice así como un poco de me gusta archiva porque es un poco permanecer en el limbo ¿no? ella la donó al MOAC lo recibió Cuauhtémoc Medina cuando era curador y el dilema era de si el archivo debe de ir en el archivo o si debe de presentarse como una obra ¿no? siempre estar como en este límite ¿no? de no encajar ¿no? entonces bueno ya como conclusión ¿no? todas estas estrategias nos permiten cuestionar hacer otras lecturas desde espacios académicos utilizando archivos utilizando lecturas cercanas a las obras y bueno tenemos también que pensar en cómo transformar nuestra propia escritura como académicas como investigadoras y que esta nos sirva para evidenciar la vinculación de lo personal como político y abrir un campo para la representación de otras subjetividades y esto implica justamente cuestionar el papel del lenguaje mismo con el que construimos estas relaciones de poder ¿no? en este caso cuestionar el lenguaje de las artes visuales ¿no? que y romper o modificar esos espacios que hay tanto entre artista y espectador espectadora ¿no? entre escritor escritora y lectora o lector y también entre docente y estudiante este y entonces ver cómo eso influye en la forma en que construimos no sólo nuestra relación con la historia del arte de las mujeres ¿no? sino también estas formas de relacionarnos políticamente a través de expresiones artísticas a través de la docencia la investigación ¿no? que nos puede ayudar a formar personas capaces de superar prejuicios interpretativos y volver a pensar un pasado que nos permita ahora sí imaginar un futuro que no presuponga las mismas exclusiones de las que venimos hablando gracias